Los chicos incondicionales, lo que crecieron esos chicos a partir de lo que le pasó a Malena fue impresionante, porque eran los chicos del boliche, los chicos del colegio, los chicos de todos lados. Y en un momento yo salgo de la habitación para ir a terapia y los veo a todos en el hall, sentados en semicírculo, en el piso, con las piernas cruzadas, como los indios, sí, y en silencio. Y los vi y dije, ah no, esta es la tribu, esta es la tribu de Malena. Y de pronto veo un compañero de Malena que hacía mucho que no lo veía y que lo recordaba con el pelo corto y tenía una melena por acá, Guido Bonomo. Y dije, este es el cacique. Y dije, le están orando, le están tirando toda su energía, todo su amor a Malena. Y todo llegó. Y cuando la gente me para y me dice cómo está Malena, cuando salgo de gira y me hablan, todo llegó. Y me dicen, rezamos tanto porque el país entero te acompañó en esto, entero, 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 entero te acompañó en esto. Y yo creo que también ayuda mucho eso. Los pensamientos tan positivos, la energía positiva. Vos necesitabas eso también. Yo necesitaba eso. Me sentía útil. Vos dabas todo el tiempo y ¿qué hacías? ¿Quién te llenaba vos? Yo me sentía útil estando con Malena y trabajando para ella y le iba y le decía cositas en el oído, te vino a visitar, está arriba. Como si ella te escuchara perfecto. Como si ella estuviera, exactamente, porque para mí el inconsciente seguía trabajando. Por esto la musicoterapia y todo eso, ¿no? La musicoterapia. Por ahí es algo que vos, este, que vos, este libro, el libro que se llama Malena despierta, que tiene una tapa absolutamente, ¿ahí lo muestro? Divina, divina. El cambio, ¿no? No, claro, tenías el pelo, te habían aceitado la cabeza, ¿no? Sí, pelado, totalmente. Este pelado, diario urgente de una madre para su hija que está dedicado.